Continúa la temporada alta de viajeros en la terminal Bimodal y en esta ocasión la policía está realizando operativos haciendo hincapié en prevenir delitos de trata y tráfico de personas, como se puede observar un gran despliegue policial, se puede observar en estas instalaciones, como también de personas que están haciendo los controles a los motorizados. En esta ocasión vamos a tratar de subir a una de las flotas donde se están realizando los controles, ahí podemos ver a la efectiva policial que está realizando los controles necesarios para evitar que se ejecute algún delito de trata y tráfico de personas. Los detalles de esta información ustedes lo tendrán en Noticieros del Día de Bolivisión.